Dile adiós a los dolores con este potente batido a base de piña. Desde que hice esta receta me he sentido de maravilla y se me han quitado todos los dolores que tenía. Te aseguro que te encantará y una vez pruebes esta receta, no dejarás de hacerla. Si te gusta cuidar tu salud y la de tus familiares, dale like al video. Suscríbete al canal presionando el botón rojo y luego la campanita, así recibirás cada uno de los consejos que te gustan. Hoy haremos una bebida muy efectiva para quitar todo tipo de dolores que tengas en tu cuerpo. Es 100% natural y usaremos ingredientes muy fáciles de conseguir en el supermercado. No adelantes el video para que no te pierdas el paso a paso de este batido y todos los beneficios que tiene para ti. Con tomar este batido podrás reconstruir tus cartílagos, desinflamar tu cuerpo, la columna, las articulaciones y fortalecer tus rodillas para siempre. Cuando comiences a utilizarlo, notarás sus excelentes resultados en muy corto tiempo. Si deseas acabar de una vez por todas con esos dolores en las rodillas, pues debes consumir este batido todos los días hasta que sientas mejoría. Y si quieres tomar esta bebida para prevenir los dolores, bastará consumirlo dos o tres veces. Para preparar este increíble batido, solo necesitarás cuatro ingredientes que posiblemente en estos momentos tengas en casa. El primero de ellos es la piña. Esta fruta es excelente para fortalecer las rodillas ya que puede eliminar los dolores en los huesos y los cartílagos. Otro de los ingredientes a usar es la banana. Esta fruta nos aporta vitaminas y minerales fundamentales para el bienestar de nuestro cuerpo. La banana incluye triptófano, que es un aminoácido esencial para nuestro organismo. Entre los principales beneficios de la banana para nuestro cuerpo están Mejora la circulación de la sangre, favorece el buen funcionamiento del sistema nervioso, mejora el estado de ánimo, combate la anemia, mejora la relajación muscular y su recuperación después de haber hecho alguna actividad física desgastante, Gracias a su alto contenido en zinc, evita la caída del cabello y favorece la buena salud de la piel. Por otra parte, tenemos la avena, que es un alimento muy importante para nuestro cuerpo, ya que es rica en minerales y proteínas como el calcio, potasio, hierro y magnesio, los cuales son muy importantes para fortalecer nuestros huesos y para el mantenimiento del sistema nervioso. Es por esa razón que la avena es utilizada en recetas naturales como la que haremos hoy, ya que es un aliado fundamental para las personas que tienen problemas con las articulaciones y huesos. Para hacer esta bebida, tienes que seguir este paso a paso. Ingredientes Ahora pasaremos a la preparación de este batido para que aprendas a prepararlo de la forma correcta y también cómo lo debes tomar para que funcione de la mejor manera posible. Pero esto no es todo. También te diré cuáles son los problemas de los dolores en las rodillas y qué beneficios y propiedades tiene cada uno de estos ingredientes que al ser mezclados, regeneran los cartílagos, haciendo que las rodillas queden como nuevas. Si deseas, a este batido también le puedes agregar un poco de canela en polvo, siendo un ingrediente que favorece la salud y el funcionamiento de nuestras rodillas debido a que la canela ayuda a la circulación, evitando la hinchación de las mismas. Las rodillas son una de las zonas que más se ven comprometidas en nuestro cuerpo debido a que desempeñan un papel fundamental en nuestro caminar y estas son las encargadas de sostener la mayor parte del cuerpo. Este batido está lleno de vitaminas y nutrientes que contribuyen a fortalecer la circulación para prevenir el desgaste articular. También cuenta con un aporte de carbohidratos y fibras, evitando el consumo de muchas calorías. Recuerda comer saludable porque este batido debe ir acompañado de una buena alimentación. Para hacer este batido es muy fácil. Solo debes agregar todos los ingredientes en la licuadora, incluyendo la miel y licuar bien. Modo de consumo Es recomendable tomar este batido en ayunas 3 o 4 veces por semana durante un mes o hasta obtener los resultados deseados. Este batido cuenta con un rico sabor, así que podrás tomarlo sin padecer por los sabores que dejan otros remedios caseros. Espero que hagas esta receta y me cuentes tu experiencia en los comentarios. Será un gusto leerlos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Me gustaría que me dejaras en los comentarios el emoji de un corazón junto con la frase Batido saludable. Para así saber que eres de los que ven el video completo y que pondrán en práctica esta receta. Recuerda suscribirte al canal y compartir esta información con todos tus amigos y familiares para que hagan esta receta en casa. Hasta un próximo video. Saludos y bendiciones. Gracias. 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 Gracias.